Bien, ya para terminar el parcial, sí, de química, sí, vamos a ver el problema 7, el 8, el 9 y el 10. Bien, el problema 7 dice así, un compuesto A, tiene fórmula CO8H12 y es ópticamente activo. El compuesto A reacciona con hidrógeno en presencia de platino metálico para dar B, el cual tiene una fórmula CO8H18 y es ópticamente inactivo. Una hidrogenación cuidadosa de A, utilizando hidrógeno y un catalizador de paladio envenenado, da C, que tiene fórmula CO8H14 y es ópticamente activo. El compuesto A reacciona con sodio amoníaco para dar D, que también tiene fórmula CO8H14 y es ópticamente inactivo. ¿Cuáles son los compuestos A, B, C y D? Entonces, una forma es ver, bueno, el número de átomos de carbono, sí, nos da chance a pensar. Y con la hidrogenación en amoníaco y con catalítico envenenado, nos permite pensar, sí, que el compuesto debería tener una cuestión así, ¿no? O sea, dobles enlaces, digamos, diferentes, ¿no? Un cis y un trans para que sea ópticamente inactivo y un trans-trans o un cis para que sea ópticamente inactivo. Sí, entonces, la única forma de tener dobles enlaces que posean esa forma con el número de átomos de carbono que nos da es una cadena de 6 y un grupo metilo, sí, digamos, en medio, sí. Es la forma geométrica que nos daría ese resultado. Entonces, B y para que B también, digamos, cuando se hidrogene, sea totalmente aquiral. Entonces, acá yo puedo colocar, digamos, acá puedo colocar que este es B, sí. B es la hidrogenación catalítica de A, que si bien tiene una fórmula C8H12, sí, si un compuesto saturado tendría 18 átomos de carbono, sí, eso significa que yo tendría un IDH de 3, sí, un IDH de 3. Bien, entonces, ahí ya no se ve la B, vamos a ponerlo acá, B, sí, entonces, ¿qué es lo que tengo? Es un alquino, sí, que ahí lo estoy marcando, y un alqueno. Sin embargo, ¿qué tipo de alqueno? Cis o trans, sí, eso lo podemos resolver cuando la reacción se hace en amoníaco y dice que es ópticamente inactivo. Eso significa que en amoníaco nos da una geometría trans, digamos, entonces el otro enlace debe ser trans, sí, entonces, por lo tanto, este sería D. Los dos trans, digamos, y entonces ese carbono quiral, sí, digamos, ese carbono se convertiría en quiral. Ahora, en este caso, sí, él es ópticamente activo, sí, que es cuando usamos hidrogenación con paladio, perdón, con catéutico de Lindler, o paladio envenenado, sí, entonces este se vuelve C, sí, y al final A tendría que ser el alquino, sí, junto con un alqueno cis. Bien, entonces, qué bien que lo logramos hacer, vamos al siguiente programa. El programa 8 dice que los triacenos, sí, que son estos compuestos que voy a marcar acá, sí, digamos, pueden dar anillos aromáticos vía Dilsal, les sugiría un movimiento de electrones para la siguiente reacción. Sí, mejor hubiera sido que esto hubiera sido un alquino, pero es lo que está reportado, entonces hay que, hay que entrarle a esto. Bien, entonces, si uno ve la reacción de Dilsalder, puede decir que estos electrones vienen acá para reaccionar con este carbono. Bueno, vamos a cambiar un poco esto, decimos que este viene hacia acá, estos electrones vendrían hacia acá, sí, y entonces estos electrones, sí, reaccionarían con el otro, con el otro carbono del doble enlace del dienófilo, sí, para generar un biciclo, sí, de este tipo, sí, que vamos a encerrar, sí, más o menos ahí estaría ese biciclo, sí. Y, después, ese biciclo, digamos, también por una retro Dilsalder, sí, podría, digamos, deshacerse, no, estos electrones podrían venir hacia acá, estos electrones, entonces, podrían migrar hacia acá, y entonces estos electrones migrarían hacia acá, para generar nitrógeno, sí, en esta parte, digamos, nitrógeno, sí, que no se ve, en esta parte, sí, ahí más o menos generaría nitrógeno, sí, y nos generaría, nos devolvería un dieno, solo que un dieno diferente al que teníamos. Desde luego, aquí se puede aromatizar, digamos, porque el producto sería más estable. Bien, y así de sencillo se resolvía el problema 8. Entonces, vamos a ver el problema 9, resuelve la siguiente serie sintética, y la tenemos ahí abajo, sí. Entonces, A, A, si se ve, es la, es el paso, sí, vamos a tratar de ver que es A, A es el paso de nalqueno para generar un hipóxido, ¿sí? Esa reacción se resuelve con ácido metaperoxidensóico. E, peroxidensóico, ¿no? Ah, no, perdón, metacloroperoxidensóico, ácido metacloroperoxidensóico, sí, y únicamente con colocar eso estaría bien. Bien, otra alternativa es realizar primero la aluidrina, sí, y después ya yo genero, digamos, por medio de una base, sí, el hipóxido. Bien, después B, B podría ser, digamos, es el paso de un, de un hipóxido, sí, hacia un alcohol. Entonces, ¿qué es lo que queremos romper con ese hipóxido? Queremos meter un hidrógeno, sí. Entonces, esa reacción está reportada para colocarle tetrahidruro de litro de aluminio, sí. Después, pues, podemos colocarle una hidrólisis ácida, sí, y generaríamos así el alcohol a partir de un hipóxido. Vamos con C. C es la formación de un diol, de un diol cis, sí, y eso se puede hacer con permanganato, no hay ningún problema. A mí me gusta siempre usar tetraóxido de osmia, aunque es bastante tóxico, pero me gusta usarlo. Sí, tetraóxido de osmia. A ver, así, tetraóxido de osmia. Y se le puede colocar un oxidante, ya sea, se puede colocar bisulfito o se le puede colocar esto, NMO, ¿verdad? Que es un oxidante, sí, que es un, es iónico. Bien, D sería una reacción que es bastante conocida, sí, que es la reacción usando cloroformo. Sí, solo que en medio básico. Y así de sencillo formamos un carbeno, el primer carbeno que, digamos, se reportó. Bien, vamos a E y F. E y F sí son estructuras, entonces son dioles, sí, solo que son dioles trans, sí, porque vienen de la hidrólisis de un hipóxido. Sí, entonces podemos tener un par de nantiómeros, sí, una cosa más o menos así. Y ya nos tocaría únicamente el problema 10. Este creo que lo tengo acá. Bien, entonces, lo que nosotros tenemos al final, tenemos ácido maléico, que no se ve muy bien maléico, no es maléico. Sí, digamos que sería el que posee un doble enlace, pero sí, sí, sería parecido, digamos, al ácido succínico, sí, solo que con un doble enlace. Sí, sí, si fuera cis sería el ácido maléico, si fuera trans sería el ácido fumárico. Bien, entonces, en esta estructura nosotros podemos ver que el dieno está acá, sí, este no podría reaccionar, este también, digamos, acá hay otro dieno, pero está en una conformación transoide, sí, para que sea una reacción de Diels-Salder debe estar el dieno en posición cisoide, sí, y entonces generaríamos esto, un ácido, digamos, donde se genera la reacción de Diels-Salder en el dieno cisoide. Bien, vamos al siguiente, vean que acá, aquí está el dieno, sí, y aquí estaría el dienófilo, sí, en la misma molécula. Entonces, este reaccionaría, vean que más o menos, sí, este enlace es el nuevo que se forma, perdón, es donde está el doble enlace, este sería un nuevo que se forma, sí, y entre, donde está el doble enlace, que sería este carbono, y este carbono, sí, perdón, y este carbono. Bien, y digamos, este terminal, sí, se formaría en este carbono. Bien, podría haber habido otra forma, creo yo, no estoy seguro, pero bueno, y digamos, este sería el producto. Bien, acá hubo un pequeño, creo que hay alguna confusión, sí, dietilamina, efectivamente puede formar una enamina, pero la reacción es sobre todo 1,4, sí, entonces aquí, donde se generaría la dietilamina, sí, y digamos, ahí ponemos el etil 2, dietilamina, entonces sería ese el producto, sí, y acá sería un carbeno, sí, y sería muy sencillo, sería esto. Sería ver que se da la reacción acá, notar que este es el carbono donde se forma el carbeno, sí, gracias al diazo, sí, que se encuentra en el carbono alfa, sí, y estos 12 carbonos serían los que formarían el doble enlace, ambos conectados a ese carbono, y entonces ahí estaría el parcial. Éxitos, espero que les sirva esto de retroalimentación, cualquier duda estamos a la orden, gracias.